Un videito de Call of Duty Mobile Y si, en esta ocasión vamos a jugar con el Asphalt Que es un arma que la verdad no he traído Ya en bastante tiempo Y es por la misma razón por la que van a ver en el gameplay Este de cara y verga que Usted es ángel concepto, mejor A ver, aquí Muerto Muerto Eh, si, si, si ¡Hala! Se subió un poquito esta cagada Pero, madre mía Tumbe uno, tumbe uno Muerto, muerto, muerto Cuidado, John Tienen que venir para acá ¡Me pegué! ¡Tómala! ¡Mira, lo ve! ¡Mira, lo ve! Muerto Muerto